Juan Pedro Franco, el hombre más obeso del mundo, es la fuente de inspiración para el periodista y escritor español David Espriu, quien escribirá una novela de 200 páginas atractiva para personas con obesidad y para el público en general. Por su parte, Juan Pedro quiere explicar su historia y que los demás escuchen y conozcan su lucha diaria para salir adelante. A través de esta novela, los lectores conocerán cómo vive una persona con obesidad mórbida, qué siente, cómo ama, cómo se relaciona con sus semejantes y cómo es el trato ante una sociedad que no siempre entiende una enfermedad multifuncional, cómo es la obesidad. Yo he decidido crear un personaje que va a ser el más obeso del mundo, que va a tener buena parte, se va a centrar en lo que son las experiencias de Juan Pedro, pero que la persona que lo lea y que tenga ese problema se va a ver identificado, porque en realidad es una conglomeración de sentimientos de más de 250 personas en un solo personaje. Con información e imágenes de Hugo Pescador Pacheco, corresponsal en Guadalajara, Notimex.